Música Todos los sábados estamos con una actividad gratuita que es un programa nuevo con Desarrollo Social y Secretaría de Deportes de Merlo. Es un proyecto que comenzó en diciembre donde danzamos las emociones y le pusimos el nombre de Mi Momento porque es el momento nuestro para trabajar nuestras emociones y nuestro cuerpo. Es una clase donde se realiza yoga y meditación y la verdad que la gente se va muy contenta y vuelve y eso es importante. Siempre obviamente cuidando el cuerpo que sea de manera saludable, apto para todos. Ganás mucha fuerza, flexibilidad, trabajás el equilibrio, no solo físico sino también mental y emocional. Creo que hay que darle muchísima difusión a todo lo que tenga que ver con el bienestar en general y las terapias holísticas. Me parece que está buenísimo poder abrir todos estos temas para buscar a veces alternativas que está buscando la gente también. Con esta actividad, danzando las emociones, desde género, vamos a hablar sobre la dependencia hacia la independencia emocional. Las mujeres víctimas de violencia, cómo están dependiendo en su sentimiento, en esa relación de que les cuesta tanto salir, que salgan, dejen de tener esa dependencia y comiencen a ser independientes emocionales. Estamos todos los sábados a las 8 de la mañana. Venís directamente a la clase y ya te inscribís ahí. Es totalmente gratuita para todos, para toda la familia. Vienen con los maridos, vienen con los hijos, así que es hermoso verlo disfrutar juntos.